George Floyd, hoy se cumple un año de la muerte de George Floyd, que fue un abuso policial frente a la actuación de un individuo que supuestamente había comprado con un billete falso de 20 pesos, una cajetilla de cigarrillo. Entonces, hubo una actuación desproporcional porque fue una cajetilla de cigarrillo que compró con 20 dólares falsos. No fue que el policía que llegó ahí, llegó a actuar, el policía que fue condenado por estos hechos, no fue que el policía, pues, llegó a actuar contra un individuo que había perpetrado un asalto a mano armada. Y los policías llegaron, tuvieron que reducir el asaltante a la obediencia, y bueno, ahí cualquier actuación es proporcionar a la gravedad del hecho que se ha producido. No, ahí la actuación era totalmente desproporcional a la gravedad del hecho, porque tampoco hay constancia de que el individuo se revelara frente a la autoridad. Es decir, que la muerte, evidentemente, que fue un abuso policial, y así se consideró, porque la persona que cometió este crimen, que es el policía Derek Chauvin, pues, fue condenado por tres casos de homicidio imprudente. Es decir, en este mismo hecho, se acumularon tres casos por lo que él fue condenado. Por lo menos en primera instancia, ha sido condenado. De manera que el hecho no quedó impune, no hay precedentes en la actuación frente a un policía, frente a otros abusos, en la que los testimonios del propio jefe de la policía fueran contrarios a su agente. Es decir, que en términos de la respuesta judicial ante el hecho, fue contundente. Naturalmente, esa respuesta judicial está condicionada por un clima de protestas que se escenificó a nivel nacional, muchos asaltos de comercio, toda una situación caótica. Y no producir una sanción con la drasticidad que las expectativas habían levantado, habría sido muy traumático. Muy traumático. De manera que haya sido condenado con tres casos acumulados, etc., en primera instancia, es un mensaje de cierta tranquilización. Ya habrá que ver qué cosas se revisan en los procedimientos posteriores. Pero, del punto de vista de la justicia, hay satisfacción en que la justicia actuó drásticamente frente al policía. Ahora veamos las consecuencias de ese hecho, veamos todo lo que creó el clima de movilización, y lamentablemente, lejos de llevarnos a una mejor sociedad, lejos de que ese hecho lleve a una mejor policía, ese hecho lo que ha deteriorado son las condiciones de la policía en los Estados Unidos, y no hay una sola ciudad importante a partir de ese hecho, cuyos índices de criminalidad no se hayan disparado. ¿Por qué razón de criminalidad, pero también de abusos policiales? De abusos policiales. ¿Por qué razón ha ocurrido esto? Bueno, están dos movimientos. Están los políticos radicales del Partido Demócrata, y está el Black Lives Matter. Estos dos movimientos han incidido en la opinión pública, de manera tal que se descubrió una solución frente al abuso policial. ¿Cuál fue la reducción? Bueno, lo que ocurrió, por ejemplo, en Los Ángeles, que se redujo en un 8% el presupuesto de la Policía Nacional, en Minneapolis también, porque hay una serie de genios que están planteando que mejoramos la sociedad en vez de invertir en la policía, pues invertimos un poco en el tema de las desigualdades, porque eso va a reducir el nivel de la policía. Las desigualdades están iguales y la policía de Estados Unidos se está reclamando una cuchomil reforma más, porque han hecho 80 mil reformas, y los problemas fundamentales no lo resuelven. No lo resuelven. Entonces, ¿qué pasó en Minápolis? Que más de 200 policías colgaron, renunciaron al oficio. Más de 200, estamos hablando en un año, más de 200 renunciaron al oficio. Los Ángeles está buscando policía. Por ejemplo, Los Ángeles están buscando policía, y en otras ciudades están buscando policías, pero con un menor presupuesto. Y entonces, los afroamericanos y los que no son afroamericanos hoy enfrentan un mayor nivel de criminalidad. Pero la policía se ha equilibrado. ¿Sabe qué han hecho los policías? Yo detengo a Luis Ramírez, o a Martín Esposo, un afroamericano, y tengo cualquier conflicto que puede ir a un reporte. Por eso. Entonces, el policía, antes de irse para su casa, acecha un blanquito y lo detiene también. Y lo detiene. Y sus reportes están de lo más equilibraditos, ¿eh? Mi problema, mi problema no es racial. Mi problema es que yo aplico la ley, y la ley se la aplico a blanco, a negro, a asiático, etc. Entonces, ellos lo que están es cuidando un poquito su reporte diario, pero en las mismas circunstancias. En las mismas circunstancias. Es decir, que Estados Unidos tiene hoy uno de los momentos de su peor es policía. De su peor es policía, que es uno de los desafíos que tiene Biden. Porque la policía está hoy en un momento muy malo. Muy malo. Y la ciudadanía peor, porque es la víctima de un incremento de la criminalidad a todos los niveles. Qué lástima que esa sea la cosecha de un hecho que, al revés, debió producirnos situaciones distintas.